Música Quiero agradecerles su presencia hoy aquí para dar a conocer nuestra nueva casa, la casa de todas nuestras sociedades musicales. Estas bandas que llenan de música, de emoción, cada partido del Valencia y que consiguen crear un ambiente tan especial que nos hace únicos. Es magia que crean nuestros músicos y que hace que el clima que se vive en el Mestalla antes de cada partido sea algo extraordinario. Porque lo que vivimos en Mestalla, con la unión entre las bandas y el fútbol, no pasa en ninguna otra parte del mundo. Queremos que conozcan esta maravilla de sede, cedida por CaixaBank, a las sociedades musicales y que destinaremos además de nuestras oficinas, a convertirlo en un espacio cultural abierto a toda la ciudadanía de Valencia. Un espacio vivo, dinámico, con ofertas culturales que espero podamos poner en marcha muy pronto y que nos encantará compartir con todos vosotros. Es un honor estar aquí con vosotros a visitar vuestra sede. Para nosotros, las bandas, las tradiciones que tenemos en Mestalla son muy importantes. Las bandas es algo que espero va a volver pronto. Va a volver pronto. Es una tradición que vamos a apoyar, una tradición que es única en el fútbol, el Valencia Club del Fútbol y las bandas en toda la comunidad. La conexión entre la música, el fútbol y la afición es muy importante y es algo que espero vamos a ver pronto otra vez. Gracias. 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 Gracias.